Los días son más calientes No cuidamos el ambiente Ahora nos toca a todos Subar mucho más Las tormentas son más fuertes Las lluvias más frecuentes Inundando la gente Nadie puede escapar Un fenómeno global Pronto no hay peces en el mar Un fenómeno mundial Ya no hay peces en el mar ¡Qué calor! Trataron de pararlo Pero el daño era mayor Somos adictos a la gasolina Y el plástico Ahora todo está peor Y seguimos como si nada Consumiendo recursos naturales Sin sembrar Sin vergüenza Tumbando todos los árboles ¡Gracias! ¡Gracias! Un fenómeno global Pronto no hay peces en el mar Un fenómeno mundial Ya no hay peces en el mar Qué calor Ya no hay peces en el mar Ya no hay peces en el mar Ya no hay peces en el mar Ya no hay peces en el mar